Buenas tardes a todos. Este es Scott Schmerlson, su miembro de la Junta Escolar del Distrito 3. Los llamo esta noche para desearles a todos lo mejor cuando regresemos a la escuela a través de la instrucción virtual mañana. En el mejor de los casos, los primeros días de un nuevo año escolar son estresantes. Incluso después de haber sido maestro y director durante décadas, siempre me ponía nervioso el primer día de clases. Pero el primer día de clases de este año estará en los libros de historia. Yo sé lo frustrante que fue al final del año pasado para muchos padres, estudiantes y maestros mientras estábamos tratando de descubrir todas las piezas críticas de un aprendizaje a distancia exitoso. Pero ahora estoy seguro de que después de meses de planificación, capacitación y lecciones aprendidas, nuestra familia del distrito escolar hará el mejor trabajo posible ayudando las necesidades de nuestros niños y apoyando a nuestras familias que nunca imaginaron que regresar a la escuela en el 2020 significaría volviendo a una computadora en la mesa de cocina. Sin embargo, vamos a superar esto trabajando juntos y confiando los unos en los otros para hacer lo mejor para nuestros hijos, para la salud y seguridad de nuestras comunidades. También sabemos que en la primera semana más o menos habrá fallas. Por ejemplo, algunas familias pueden tener problemas con los diapositivos electrónicos de sus estudiantes o con el acceso al internet o con el uso de Schoology o el Portal para Padres. Por favor, no se desanime. Hay muchos educadores y personal de apoyo que han sido capacitados y que están ansiosos para ayudarlo. Por lo tanto, si tú tienes problemas o necesitas información, la primera llamada siempre debe ser al director de su hijo. Busque el número de teléfono de su escuela y esté listo para usarlo. Si su problema no se resuelve, no dude en enviarme un correo electrónico o llamar a mi oficina a 213-241-8333. Estamos listos para ayudarlo. Gracias.